Te conocí vendiendo ají en la parada, desde esa vez mi alma quedó de ti enfrentada. Yo era cargador de un viejo camión que allí trabajaba, y tú al contemplar mi fuerza brutal más me enamoraba. Ayer se acosté y se hunditito, muy chiquitito para volver. Que tenga una hermosa vista, al mercado mayorista, con muchas comodidades, separa de la paz. Que tenga una hermosa vista, al mercado mayorista, con muchas comodidades, que tenga una hermosa vista, al mercado mayorista, con muchas comodidades. Que tenga una hermosa vista, al mercado mayorista, con muchas comodidades. No cabe la dicha, tu vida en este poder que vende salchicha. Atormentada por tu maldad, traicionera, yo me casé con pelipa la tomatera. Y en cambio tú, vives en la ruida, te hace falta la naftalina. Y en cambio yo, soy muy feliz, tengo mi puesto de cancha y maní. Y en cambio yo, soy muy feliz, tengo mi puesto de cancha y maní. Y en cambio yo, soy muy feliz, tengo mi puesto de cancha y maní. Y en cambio yo, soy muy feliz, tengo mi puesto de cancha y maní. Y en cambio yo, soy muy feliz, tengo mi puesto de cancha y maní. Y en cambio yo, soy muy feliz, tengo mi puesto de cancha y maní. Y en cambio yo, soy muy feliz, tengo mi puesto de cancha y maní. Y en cambio, siempre me pasa la hija. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!